Remax X Miguel Jordi Barrado Chalito Booty One P A One P A Ha pasado el tiempo Estoy solo sin ti Ha pasado el tiempo Y no te tengo Pero ya sé Que eso es así Cuando me estuve Más fina Tú pierdes el tiempo Y mami tú Tienes que cambiar el sentido Diciendo que mala Aquí soy yo Cuando al final la mala Eres tú Contigo no te vas Ay mami tú Tienes que cambiar el sentido Diciendo que mala Aquí soy yo Cuando al final la mala Eres tú Contigo no te vas Me duele Me choca Me pate Que seas así Me duele Me pate Que no sientas por mi Tienes mala 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 haciendo daño Tienes mala mala y me siento extraño Tienes mala mala mami tú no sirves por eso Tu molida trabajaste en baño Es chulo Es chulo pa Tienes que coger y medicarte Si no cambias tu forma de ser de mi vida salte Me costó trabajo conquistarte Me busco a ser mujer Para ser fácil de cuidarte Que tú te crees Que te tengo que aguantar tus pesajes Que de cualquier motivo te me estreses Yeah Tío no dejamos ni dos meses Arranca pa'l carajo con tu actubideces Y mami tú Tienes que cambiar el sentido Diciendo que malo aquí soy yo Cuando al final la mala eres tú Contigo no te vas Ay mami tú Tienes que cambiar el sentido Diciendo que malo aquí soy yo Cuando al final la mala eres tú Contigo no queda Ha pasado el tiempo estoy solo sin ti Ha pasado el tiempo y no te tengo Diciendo que malo aquí soy yo Pero ya sé que eso es así Cuando más tú vas más fina tú pierdes el tiempo Diciendo que malo aquí soy yo Célula Music sigue nervioso y nosotros dos tranqui Ahora voy el libro Es que mi harto digo que confies conmigo Y lo más duro pa'l Y lo más duro te reparto Muchachos te jugan por la acera Que conmigo ese parque barco Oye que fuego Y mami tú Tienes que cambiar el sentido Diciendo que malo aquí soy yo Cuando al final la mala eres tú Contigo no queda Que tú no sientes na' pa' mi Que tú no sientes na' pa' mi Aunque me saque, me saque por un canal Aunque me saque, me saque por un cojo Mira mami tú Tienes que cambiar exactitud Diciendo que malo aquí soy yo Cuando al final la mala eres tú Contigo no queda Rápame Music Papi De nuevo Raider lo partimos como un lopi DJ Juni Al que cuarenta y siete fuecos El químico es yo DJ Wampi Michel y Tauti Es chulo pa' Reposándome de los Yankees Y Y Y Y Y Y Y Y Y